En su reporte de estabilidad financiera, el Banco de México señaló que a más de un año del inicio de la pandemia, el sistema financiero del país ha mostrado fuerza y estabilidad. Sin embargo, el Banco Central indicó que hacia adelante aún persisten riesgos que podrían intensificarse y afectar su buen funcionamiento. Para conversar al respecto, saludo con mucho gusto a Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Gusto saludarte. Gracias, Jorge. ¿Cómo interpretar esto que establece el Banco de México? Estamos, digamos, en una senda de mejoramiento económico, pero persisten en el ambiente riesgos contingentes. ¿Cuáles serían, digamos, los pasos que deberíamos dar como país? Tal cual, así como lo comentas. Estamos en un proceso de recuperación. Incluso ha sido mejor a lo esperado. Está mejorando la percepción de recuperación a la crisis que vivimos el año pasado, económicamente hablando. Pero esa recuperación no es pareja entre sectores, no es pareja entre regiones. Y esto lo que genera es que todavía hay mucho riesgo, sobre todo en los créditos o en temas de sostener a las empresas, de no terminar en problemas de bancarrota o de cierre. En el tema de la inflación, es muy puntual en el Instituto Central. Estamos viendo que la inflación se está disparando en algunos países, incluido México. ¿Cómo puede afectar a la buena marcha de la economía y a los planes del gobierno el que no se tenga control sobre la inflación? Bueno, es un tema generalizado en muchos países y también tiene mucho que ver con la crisis del año pasado. Esta disrupción que se generó en los procesos de producción o en la misma cierre de demanda que observamos el año pasado, muchos productos tuvieron que hacer descuentos. Ahora que están abriéndose la economía, están teniendo algunos problemas para empatar la oferta con la demanda y se está viendo traducido en precios. El problema es que hace unos meses creímos que eso iba a ser, se iba a corregir pronto. El problema es que como la recuperación no es pareja, ahora vamos a ver que el consumidor cambia un poco su perfil de consumir puros commodities. Ahora se va a ir a consumir servicios y a lo mejor la inflación la empezamos a ver ahora en los servicios. Y entonces la baja de inflación va a tardar un poco más de lo que quisieran los bancos centrales. No solamente en el caso de México, sino además preocupantemente más en Estados Unidos, porque sí va a tener mucho que ver con la demanda que parece que su economía sí se acelera mucho en la recuperación. Entonces, países como nosotros, que importamos inflación, nos agarra en una situación que todavía no es favorable para la economía mexicana. En ese sentido, ¿cómo juega el tema de las tasas de interés? Estamos viendo que probablemente el Banco de México pueda elevarlas en función de lo que también está sucediendo en los Estados Unidos. Sí, en ese sentido, el Banco de México quisiera todavía estimular un poco más la economía mexicana con tasas bajas, pero como vamos a importar inflación y vamos a importar temas de movimientos en Estados Unidos, muy probablemente México tendrá que aumentar tasas de interés antes de que lo haga la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Algo que pueda hacer las autoridades, en este caso Banco de México, para tratar de sostener esta recuperación económica paulatina que estamos empezando a observar? ¿Algo que se pueda hacer? Bueno, ahorita estamos dependiendo mucho de Estados Unidos. Estados Unidos principalmente es quien nos está empujando en este rebote de recuperación. Lo ideal sería que viniera acompañado con una mejor unión, una mejor confianza entre el sector privado y el gobierno, acorde para lograr una sostenibilidad de la recuperación económica, porque sí hemos mejorado en nuestra perspectiva de crecimiento para este año, pero a todos nos preocupa en los próximos años que no sea que la economía mexicana está encarrilada a seguir recuperando y no nomás sea un simple rebote. Entonces, es vital que también venga acompañado con una mejor relación entre el sector privado y el gobierno. Pues Jorge Gordillo, director de análisis y estrategia de CEI Banco, muchas gracias por tomarnos la llamada. Un saludarte, Darío. Igualmente, buenas tardes. Miembros del...